Bueno, entonces por acá está estando. Y la agua está estufada. Es que yo les le digo a la hora que no me había dado cuenta que ya tenía estufa. Mirá, se nota de tapadera. Sí, por el brinco de la moto. Y bien bonita estaba. Porque está bien grande. Y aquí se puede hornear. Solo que... Yo a eso del horno no le... No le hay mucho. Pues Sandra es la que va a estrenar... Tu horno. El horno por primera vez. Voy a agarrar una camisita de pelón porque... Porque está caliente. Bueno, aunque esto no está caliente. Pero... Y esa ropita está limpia, ¿verdad? Sí. No se me puede agarrar. Solo para... Por lo caliente. Ay, Señor Jesús. Tito, ayúdame, por favor, que todo salga bien. Te lo suplico. Es por eso ponen unas manitas. Y yo tengo unas, pero... O sea, a ver, ahorita no sé dónde están. Ese pan de elote tiene que salir. Y si no sale, pues ahí se aprende que no podemos. Y si sale es porque sí podemos. Bueno, ya metimos el pan de elote. La bandeja con el producto de nuestro pan. Y ahorita vamos a ver si nos sale bien, ¿verdad? A ver qué opinan ahí las personas que han hecho, ¿verdad? Igual que nos dejen sus comentarios, ¿verdad? A ver si está bien, está regular, está más o menos, o no. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, hasta voy a ver cuánto se le da de tiempo para... Y cuánto de llamas. Que no, también lo he hecho. Son una hora y media. Pero ella es un pan grande. Yo le metí el cuchillo, salió limpio. Ay, no, ya se fue nerviosa. Sandra está... Súper nerviosa. Nerviosa, sorprendida, admirada. Sí, nos haya salido bien. Ay, me quemé la manita. Acabas lo puse aquí, ¿verdad? Ajá. Bueno, según así no será el pan de elote. Yo le metí el cuchillo. Ahí, ¿por qué nos dejaron el cuchillo? Le metí el cuchillo y supuestamente ya está. Ajá. Mirá, le metí el cuchillo aquí. Me metí el cuchillo aquí y sale limpio. Sale seco. Entonces, bueno, que ya está. Sobre que eso está bien caliente. Es mejor ir para llevarlo. Y para desmoldarlo. A ver si vamos a poder desmoldarlo, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? Nada, si no se puede desmoldar, pues solo así se parte aquí, ¿verdad? O lo partís nada más. De ahí lo sacas también. Bueno, entonces ya estuvo. Lo llevamos por la casa. Así que vamos a ir a desmoldar. A ver si podemos. Si no, lo partimos así. Vamos a ver si ya estuvo la torre. Vamos, pues. Bueno, entonces ya venimos aquí. Así quedó. Ay, la foto. Está buena una foto. Ah, ahí te vas a sacar una foto. Se puede. Solo la torta. Bueno. Te voy a sacar una foto así, que se vea bonita. Así. Aquí va. Ajá. Como eso es diferente. Más alto, ponelo más alto. Ahí. Y es el patre. Es el patre. El olor está bien. Está bien rico. El olor. Bueno, pues. No, no, no. No te va a quemar. El olor. El sabor. No, pues. El sabor hay que probarla bien. Va a ver. A ver el sabor. ¿Qué tal está? Por eso le digo, el olor está bien. Ahí hay tenedores de plástico. Ay, la muchachita. Qué rico se mira ese ator, mamá. No, dicen que no. ¿Quién dice que no? Usted. Ay, no, luchaba, pero. Bueno, vamos a ver. No, yo ahorita estoy viendo el ator y le estoy diciendo que se mira bien rico. Esa es más grande, policía, hoy mío. Esa es mía. Esa es de la flor, ella la acaba de traer. Así que a mí me quemaron una, igual que esta, amor. Esa es humillale. Ay, no, yo estoy bien. Venga, a ver, mamá. Mira. Mira qué rico huele. Y yo creo que sí tiene buen sabor porque yo medio le pelisque ahí. Y sí se siente rica. Ay, mamá, yo estoy bien nerviosa. Me dan desplazos las manos. ¿Por qué? ¿Cómo se tiene que poner nerviosa? Mira, me ha comitido mal las manos. Ay, Dios. ¿Por qué no me salió tan bien como siempre graban los videos? No, pero es que... Pues primera vez, mamá. Primera vez, pero el sabor también. A ver, es que... Mira, así sí, mira. Ah, ¿viste? Así es, mira. Voy a sacar las cosas y en las cosas. Mamá, doy. Vaya, mamá. Díganle que venga. Que venga. El Luis está trabajando. Este es como que ven. Está trabajando, anda. Yo no puedo... Danielita, vení. Ay, tengo nervios. No está adentro. Esa está bonita, pero mira. Ay, qué bonito. Tal vez porque no la... No, no. Mira. De abajo. Ay, qué rica. Ay, no tiene nervios. Que me quiebra la mano. Esa es mucho. ¿Te lo vas a tomar todo? Tantearle. Es que siento que les estoy partiendo muy grande. Ajá. Ay, no me tiemblan las manos. Los olores. Por primera vez hago un pan de elote con... Con que nervios, que si yo. O voy a poner que... Pero mira, se siente... Se... Se mira bien. Ay, esa mosca. Esa mosca, miren ahí en el teléfono. Mire, mamá. Esa está mirando ahí también. Sí. Hay que mirar bien bonito. Para que sea un mermel. Ajá. Tal vez no, verdad. Así como los profesionales. Pero no, ya. Ay, pero listo. Sí. ¿Y don Luis? Que venga. Papá. Mira, ya lo que va bien doradito. Es que él se va a trabajar cuando está trabajando. ¿Qué es eso? Mira, ya quedamos. Mira las... Las... Mosquiz. Mosquitas. Ajá. Ajá. Yo me acuerdo que no traes dos panes. La que va bien. ¿Qué más? ¿A tú te gustó? No. Mmm. No le gusta. Va, que quedó rico y quedó bien. Nada. No, 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 no. Le quedó rico y se llenó. Es que no sé yo. No, sí, yo bien dije va a quemar. Tal vez no me va a quedar bien. Que sí, yo lo voy a probar. Pues será que le faltaba. Pero es que se estaba pegando de abajo. Se estaba quemando. Por aquí está el... El atolito que, en lo que nos fuimos va, se quedó mamá Santos. Ay, sí. Solo le ayudé a colarlo y a licuarlo y ya se quedó moviéndola todo. Tiene buen sabor, lo que tiene que el elote está muy duro. Ah, tal vez eso. Ay, qué rico. Mira, Sandra. Mira, bien rico. Ay, mía, mamá, le quedó bien rico. Yo estaba asustada mucho. Porque estaban unos gallos por ahí que estaban ahí peleando. Unos gallos de pelea y... Pero ya no le echó agua. Yo mire que sí, bien hecho más. No, pichelado, le metí. No se hubiera quedado más esperto, callate. Ah, no, ahí está bien. Le metí más la leche. Es que el elote estaba muy duro. Yo le dije. Ese elote, le dije yo, está... Ay, gracias, mamá. Ese elote está bien duro, le dije. Ahí con unos dos elotes ahí pelados. Mirán, para la demostración del video. Aquí le vamos a mandar una basada a don Darío. ¿Por qué fue mucho? Ahí le vamos a mandar... A don Rufo. A tío Rufo. A Lili también. Aquí le vamos a mandar a la hermana Emeida. A todas las... A Tomasa. A doña Tomasa. A tía Lili. Ahí los elotes cocidos, ven. Esta, aquí estamos a probé. ¿Cómo se dice? La probé está rico. Sinceramente, está bien rico. Se lo disfruta despacio. El elote, el pan, está muy rico. Todo lo que tiene que el elote está algo durito. Ah, estamos disgustando de los frutos de la milpa de papagüicho. Disfrutando. ¿Para todo o le saco a todos? ¿Para todo caliente? Si van a querer. Para que les frijan. Ah, sí. Miren nomás, mamá. O sea, entonces pilas para hacer el ator de elote. Miren. ¿A quién se les antoja? Yo no lo hice. Niño. Fue el fuego. El fuego. El fuego solito. Nene, mira. Nadie dijo que no le había gustado el pan delote. Probarlo porque le sentía rico. No se lo haya hecho. Yo un poquito probé y sí se sentía con buen sabor. Y ahora está un poquito durito. Es parte de las animalitas. Es el elote. Ahí está, mira, mijo. Ahí te voy a dar esta cocina. Ahí, ¿sabe? Gracias, es que está caliente. Está caliente, está bien caliente. Ahorita no lo puedo. No, está muy caliente. Ahí está Sandrita con un solote en la mano, con el pan delote en la otra mano y con el ator ahí. Y un plátano al lado. Sí, eso no me lo voy a comer. Sí, eso no me lo voy a comer, dice. Voy a comer el telote que está bien tiernito, mira. Ah, sí, esos están tiernitos. Es que esos eran de la otra milpa. Y los otros que cortamos... Yo creo que sacamos, no sé cuántos son. Ya, mamá. Sí, con eso, por mientras, porque si no... Están de bicho ahí también, lo voy a dar. Yo digo que sí. Si no, la mamá. Hay que llevarle a Papagüicho y a Sandra y a ver qué opina él. Cucharita chiquita no hay o bien. Una cucharita chiquita no hay o bien. Con las manos de agarra. Mierda. ¿Y qué te pareció el fin? ¿Cómo lo sentís? Sinceramente, como soy muy sincera, el sabor está rico, pero hasta abajo está algo durito por la semilla, lo que es el elote, porque se le echó el elote muy sazón. Qué rico está esto. El atol tiene buen sabor. Mira, la mosca no se queda. Ahí estamos. ¿Me parece que la primera vez se salió? Sí. La segunda vez se va a quedar mejor. Ya, a ver. Mírame cómo el elote. Lo bueno que... O sea, bien tiernito. Lo bueno que decís, sí, lo voy a hacer. Sí, pero me puse bien nerviosa. Me puso nerviosa. Sí, muy bien. Este no sé por qué. ¿Qué está menos, bro? Solo lo de abajo está como durito. Si no, le quitas los doraditos de abajo y solo lo de encima. Todo lo de encima está bien suave. El elote era que... Eso es, tuve que puso como durito. Bueno, está bien bueno. Sí, tiene sabor, está rico. Yo cuando no me gusta algo, me quedo callada, no digo tanto que... Ay, me quemé. Para lo que le digo, o sea... Ajá. Así me gusta a mí las tol, bueno, muy espeso. Que me encantan las cuentas. Las cuentas. Las cuentas. Las cuentas. Y ahora, no es que se siente durito lo de abajo, lo dorado, que solo se coma lo de encima, de pan. Porque yo siento bien durito. Todo está bueno. Ahí va mamá Sandra, déjale a papagüixa ya del otro lado. Yo me voy a comer lo de abajo, vamos a ver que... Como dice Sandra, que... Está muy durito. Que lo de abajo está duro. Mira, le di vuelta. Ah, sí, pues. Lo de abajo está muy duro, siento yo de que no... Sería darle lo doradito. Así como esto, mira. Esto se puso como durito. No sé, pero es por el elote, no es tanto... Es como que la semilla se doró y se enduró. Se doró la semilla. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es quitarle nada más esto, ve. Es como si pones... Ajá. Es como si pones a hacer un elote. Duro. No lo puedes molder. No sé. Para que yo no tenga dientes. Comé así, este. Comé este. Y me vas a decir cómo se siente así. Pero bien, tiene buen sabor. Ajá. No, está rico. Más que me quemo la boca. Pero partida que no te cueste. Ajá. Ajá. Yo te doy un 10. Sí. Ajá. Está bien rico. Ese te lo voy a dejar porque ese no tiene el agua. Ahí está. Qué bueno se siente así. Sí. Ajá. Ay, mis celulares. Ah, no van a alcanzar. Ay. Te voy a pelar de una vez. Los granos del elote, ma. Para la tol. Para la tol. Deberas le voy a echar a mí. Ahí tenía. Ahora te voy a echar a ti de vos también. Ajá. Ay, no. Sinceramente yo se ando tan nerviosa y no es por nada malo sino porque yo dije mmm, no me va a salir bueno, va a salir aguado. Pero salió duro. O crudo. Ajá. Y salió cocido. Solo lo, el único problema, no entiendo, como que lo dejaba que se dorara de abajo y se duró de abajo. Por ahí todo bien. Lo de abajo es que se siente durito, mama. Solo lo de encima, coma. Pero mire, esto así lo de encimita está bien. Dale en panza de que puede. Acá, mira. Ay, no, mama, esas moscas no respetan nada tan feas. Dijo que quisiera que no existieran. Las moscas son una plaga. Una plaga de alejas. Ay, no, ya se me están calmando los nervios. Mama, mire esas moscas, queen. Pegales, amarrales. Hay que comprar un pegamoscas. Yo que en el mercado me voy a traer un pegamoscas. Y con eso quedan pegadas, mama. Ajá. Y quedan pegadas. Buen sabor tiene, mama. ¿Y hay más, be? Sí. No, no le gusta. Y ahí van a pegar aquí y todo un segundo. Ay. Ahí hay que partirlos, pero es que como yo hay que quitarles los de abajo, porque los de abajo es que se entro. Y usted les dijo que vinieran a traer elote y no vinieron a traer elote, es creo yo. Para que hagan alcohol. Alcohol queda bien rico. Sí, 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 porque la bunda, ahí está el atol, la bunda. ¿No cuánto le hicimos mucho? Sí. Compartimos para la página y para eso. Y miren la licuadora rapidito. Para los que no saben cómo comer el atol de elote, cómo comerlo, va, porque también se come. Allá cuando venden le echan así, ¿ven? Miran. Granitos. ¿Esto y ahora? Ajá. Yo creo que sí. Vamos. Así lo venden ahí en el mercado. En el mercado hay un señor que ya es viejo de vender, de vender esto. Este atol ya lleva la canela. Ajá. Pero a veces le echan canela molida. Ah, ya. Para que le dé un toque, diga usted. Ajá. El Mario ya es viejo de vender elotes, va, tascales, tamalitos, elotes locos, ahí en el mercado. Y ahí se le quieren echar. Ya pusieron su puesto. ¿Ah, ya tienen su puesto? Sí. En la nueva. Ahí por las cantinas. Ignoren las moscas, para decir la flor de ella. Ignoren las moscas. No las miren. Tápense los ojos. Tápense los ojos y miran las moscas. Así. Así es. Así, miren. Llegamos al final del video, ¿verdad? Sí. Ahí, dejen sus comentarios. Fue rico, que está tiernito. Ajá. Dejen sus comentarios y compartan el video para que más personas vengan a ver el pan que hizo Sandra. Adiós.